Porque es que la tallota coge el sabor con lo que se mezcla. Usted agarra así y pone tallota en un sartén, ¿verdad? Es una cosa para freír. Recuerden que la sartén, cuando tengo la sartén por el mango, usted la pone a freír ahí y si usted le echa salsa para mezclarla con pollo, la tallota sabe a pollo. ¿Usted sabía eso? Entonces, usted agarra una tallota y le echa cebolla y berenjena. ¿La tallota sabe a berenjena? Entonces, ¿qué quiero yo decirle a ustedes? Vamos a cocinar política. Ahora, ¿usted sabe qué yo quiero decirle con eso? Que si usted se une, mi estimado Luis Abinader, porque él parece que no está siendo asesorado. ¿Cómo que Luis Abinader? Búsqueme ahí la marcha de Salcedo, la que Luis hizo en Salcedo. Va a salir en una yipeta, levantándole la mano a Bautas Rojas. Un hombre que salió desahuciado del PLD, porque su hija era una comecheque, él era un comecheque, tenía 17 años, 12 años, con botella. Él y toda su familia, un tipo detestado. Y como usted de la lacra que depositó otro partido, un reguero de dinosaurios indeseables. Usted va a salir a levantarle la mano, sabiendo usted que ellos no lo van a apoyar a usted, que ellos van a votar por Leonel. Bautas Rojas va a votar por Luis Abinader, estando Leonel ahí en una boleta. ¡No! Entonces, si usted le levanta la mano a un desecho, ¿en qué este se va a convertir si es una Tayota? En un desecho. Porque se está hundiendo, no se hunda. Alguien que lo asesore para que en este proceso no se hunda. ¿Y cómo él va a aparecer levantándole la mano, qué sé yo qué, a Bautas, a Radamés Jiménez, y ese grupo de gente que salió desahuciado? De ese grupo de lo peor que se llevó Leonel. Porque ahí Leonel se llevó cuatro gatos, fue. Los desechados se los llevó ahí, de los dirigentes grandes. No hablo de las provincias, porque ahí cada quien se está buscando lo suyo. Entonces alguien tiene que... Porque usted está haciendo entonces que en vez de crecer usted disminuye. Si ustedes me ven aquí saliendo del canal y yo voy a levantarle la mano a un ladrón, ¿qué van a pensar de mí? Se metió Pitágora al ladrón. Si yo salgo de aquí y ustedes me ven que yo le estoy levantando la mano a un corrupto, ¿qué van a pensar de mí? Que yo soy un corrupto. Entonces, esas cosas, ¿cómo usted le levanta la mano a esas cosas? Con esa cara de alegría, con una cara como de idiota, pues yo voy a pensar que verdad que sigue siendo una Tayot y que no ha madurado políticamente. Puede venir aquí. Hay alianzas que lo hacen perder a ustedes. Ustedes no se recuerdan cuando todavía eran PRD, cuando hicieron las alianzas rosadas, que se lo llevó el diablo, una vergüenza pasaron a nivel nacional y que se benefició mal partidos reformistas que ustedes. Le puede pasar lo mismo. Eso es lo que muchos no entienden. Eso es como muchos dicen de idiota. No, que el diablo, no, no. Tú no puedes ir a levantarle la mano a un desecho. Porque van a decir que tú estás desesperado y te van a decir que entonces que tú no tienes ni tienes personalidad, ni tienes una asesoría jurídica, no tienes una asesoría política y no piensas por ti mismo. Está bien que hay gente que pacta con el diablo para llegar al poder, pero hay pactos que te hacen daño. Hay un refrán muy popular en la República Dominicana que dice que no todos los cuartos se cogen y toda la boca se besan. Porque hay cuartos que tú coges y te queman los bolsillos y te hunden y hay bocas que tú besas que te dan herpes. ¿Lo digo más claro? Lo dejo ahí. Vamos con las demás informaciones. Bueno, República Dominicana debe duplicar porcentajes de descarbonización para alcanzar metas de emitir cero carbono 2050 y con toda la planta carbón que hemos hecho. Ahí estamos listos. Comenzando por Punta, ¿cómo se llama? Punta Corruptina. Perdón, Punta Catalina. Lo voy a dejar ahí. Entonces, a mí me parece a veces que la oposición no quiere ganar y quiere que el PLD gane. Cuidado si se le parece lo que está pasando con Luis Abinader, profesor. Yo al final de la historia política yo pensé que puede venir aquí. Yo dije, pero profesor, vos no quieres ganar porque cada vez que está por ganar, mete la pata. Yo dije, yo lo que creo que él está para hacer la oposición a Balaguer. Buenas noches, dígame. Pensé yo, con respeto, que se merece. Poco de retorno, dígame. ¿Qué? ¿Aló? Sí. Pitágora, eso es una imagen dura, bebé. Mierda, ese PLD está ahí, al lado de Abinader. Bien. Y ya, que Pitágora, pero eso es duro. Pon esa imagen otra vez. Eso da miedo, eso da grima que ese hombre, ese hombre. El hombre que salió como más odiado del medio ambiente con todos los escándalos que se han identificado de salud pública. El mismo que le ha visto los locales a Ramf. A Ramf. El mismo que le quería entrar, el mismo que le quería entrar batazo al pobre padre Rogelio, porque estaba poniéndose a Loma Miranda, que a propósito le dieron todos los permisos. Aquí se está vendiendo este país. Bueno, Pitágora, yo te padean me das tres minutos, decirle una cosa. Yo creo que verdad que yo creo que... A mí nada, no detrás de eso. Levantarle la mano a ese ladrón. A un desecho. No, Pitágora, eso está mal. Es un típico. Pitágora, Ramf va como candidato. Yo voy a votar por ahí. Lo de Ramf se lo reservaron para marzo. Y eso va a depender de lo siguiente. Si Ramf sigue entre un 5% y un 6%, Ramf va. Si Ramf crece mal, le dicen, no, tú no vas, espérate. Bueno, Pitágora, Ramf sigue como sea. Un 10% puede, tú sabes. Yo voy a esperar porque yo voy a votar por acá. Bien. Eso se ha pedido con ese gel. Bien. Yo creo que cualquier cosa es mejor que todos esos pendejos que estamos viendo nosotros ahí.